La Marina Argentina transmite que el submarino de su frota que está desaparecido reportaba un fallo mecánico en su última comunicación. Un portavoz de la Marina informó que las siete señales detectadas el fin de semana no procedía de la embarcación, lo que debilita las esperanzas por sus 44 tribulantes. Ara San Juan, un submarino electrónico Dirsel, construido en Alemania, hizo su último contacto el pasado miércoles. Un operativo internacional que combina búsqueda marítima y aérea se ha desplegado con ayuda de diferentes países, entre los que se encuentran Brasil, Gran Bretaña, Chile, los Estados Unidos y Uruguay.